Muchacho, te estoy hablando que hay un tipo loco que ve... Muchacho, hay un tipo que uno me agarró el pato que de dios. Está loco, lo que decimos. Donde me congrego soy pa' loco, yo, 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 yo. Donde me congrego soy pa' loco, yo, yo, yo. Donde me congrego soy pa' loco, yo sé que tú no me crees. Déjame contarte un poco. Donde me congrego soy pa' loco, yo, yo, yo. Donde me congrego soy pa' loco, yo, yo, yo. No me crees, crees, crees. La hermana Marta es mi compañera. Viene en la iglesia una vida entera. Y no es pa' que tú me la critiques, pero con ella pasa algo. Quiero que alguien me lo explique. Si hay una parrillada, ella está ahí. Si hay un compartir, ella está ahí. Pero si anuncian un ayuno en la iglesia, parece que le dan necia. Ella no pasa por ahí. Loco, 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 loco. Vaya tanto, loco, loco, loco. Vaya tanto, loco, loco, loco. Yo sé que tú no me crees. Déjame contarte un poco. Pastor, yo estoy llena de gozo. El mensaje estuvo poderoso. Dios sigue haciendo milagros. Él es milagroso, asombroso, poderoso. El pastor se llenó de alegría. Le preguntó, hermana, ¿y qué tenía? Pastor, tengo semanas que no duermo. Te llenó y desde que usted comenzó a predicar me quedé dormir. Donde me congrego soy pa' loco, yo sé que tú no me crees, déjame contarte un poco. Donde me congrego soy pa' loco, yo sé que tú no me crees, crees, crees. No malinterpreta esta canción, yo solo quiero que sea de bendición. En la iglesia no hay gente perfecta, sino gente imperfecta buscando perfección. A mí los panas me daban por loco, porque no fumo hookah ni ron tampoco. Pero en los bolsillos tengo la paca sin resaca, yo estoy mejor si no me equivoco. Mira, esto es algo elemental, la iglesia no es un museo, es un hospital. Donde van los que están enfermos, que necesitan sanidad física y espiritual. Por eso siento iglesia tanto loco, esta canción sirve de testimonio. Y vamos a darle la gloria a Dios, porque en el cielo es que está nuestro manicomio. Donde me congrego soy pa' loco, yo sé que tú no me crees, déjame contarte un poco. Donde me congrego soy pa' loco, yo sé que tú no me crees, crees, crees. De aquí pa'lante me dicen el loco, Natán el profeta, en GP The Soul La Sierra. Pa' loco, pa' loco, pa' loco, tú estás loco. Baaaa oh la pierda, tamo lo quesco, ja, 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 ja. Paaaa no te contractual, no te contractual.